Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes que le vas a regalar, no le regale olla, no le regale tumba, no le regale licuadora, mira aquí 25 mil pesos, tienes rumba para mamá, así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción como ganarte esos 25 mil pesos para que le regales a tu mamá estos bonos de CESA. La doctora Michelle Moquete y es dermatóloga y hoy nos viene a hablar de esos productos y actividades que son dañinas para el rostro de los hombres y las mujeres. A usted que se pone todo lo que le cuentan y que en cualquier momento se puede hacer tremendo daño. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, hola, muy feliz de estar aquí. Ya creo que es la tercera vez que me invitan. ¿Tampoco? Así que algo tengo que estar haciendo bien. Para mí. Definitivamente. Doctora, cuénteme, ¿cuáles son esos productos o cosas que la gente hace pensando que se está ayudando, que la gente se pone pensando que le puede hacer algo, digamos, un bien? Sin embargo, que lo que le hace es daño. Bueno, antes que nada realmente, ya que me dirijo al futuro diputado, quería felicitarlo públicamente. Muchas gracias. Me apoyó desde el primer día. Sí, eso es. Yo lo apoyé, yo lo apoyé porque yo sentía que él era un diputado que brindaba propuestas y no solamente como que bueno, yo quiero ser diputado, sino que brindió propuestas y estoy muy feliz por su triunfo y espero que nos haga todo lo que votamos por usted orgulloso y también a los que no votaron. Sí, bien, 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 bien. Eso es lo que más espero, que nos pueda hacer orgullosos. Y lo bueno que lo puede venir a exigir aquí, Missy. Y nada, ya entrando un poquito en materia, escogimos este tema de productos dañinos para la piel porque entiendo que es algo muy importante porque la gente tiene la costumbre de pensar que porque un producto está hecho para la piel que se lo puede poner cualquiera, sea hombre, mujer, piel seca, piel grasa. Y realmente no es así. Cada producto tiene su utilidad. Las rutinas dermatológicas se individualizan y eso es algo que la gente tiene que entender y para eso estamos los dermatólogos. Y bueno, el primer producto realmente que sí quisiera mencionar, porque fue el primero que me vino a la mente, es la hidroquinona. La hidroquinona es también conocida como la crema de Samy Sosa. ¡Ah! Sí. Sí, hay unos... Con el cloro de la piel. Hay unos muchachos en Boca Chica que tienen un emprendimiento de eso, que te venden unas pomaditas. No, no solamente ellos. Eso es súper, súper frecuente que se comercialice. Y quiero hablar sobre hidroquinona. ¿Por qué? Porque sí realmente es un producto que aclara la piel. O sea, ya lo sabemos por Samy Sosa. Pero es un producto que hay que usarlo con muchísimo cuidado. Incluso en Estados Unidos se prohibió su uso over the counter. Y solamente se puede utilizar bajo prescripción médica. Y en porcentajes muy bajos. La hidroquinona es un despigmentante muy efectivo. Realmente aclara. El problema es que tiene efectos secundarios como hipo e hiperpigmentaciones. A veces a la piel le queda a la gente como medio como un dálmatan. Cuando se usa sin control. Realmente yo quisiera un día sentarme a hablar con Samy Sosa y ver cómo él logró aclarar toda su piel con esa crema. Porque es algo sumamente difícil. Se bañaban. Es sumamente difícil aclarar la piel con hidroquinona de una manera uniforme. Y que él no le haya provocado ningún tipo de infección alérgica. Porque es una crema sumamente irritante. Se utiliza. Hay gente que no le gusta para nada. Hay gente y hay otras que lo utilizamos. Pero muy puntualmente. Y solamente sobre la mancha. Entonces, esa es una de las cosas que quiero que tengan pendiente. Que la hidroquinona no es para todo el mundo. Y como usted dijo, sí se comercializa mucho. La venden en Boca Chica y también la venden nuestros vecinos. Tienen también en... La venden en sus casas. Es algo muy común porque yo trabajo también en el sector público. Y le dicen cremas haitianas. Sí, sí, sí. La crema de tiana es una crema que usualmente contiene hidroquinona. Contiene algún tipo de esteroide. Y contiene también limón. Y son para eso, como para blanquear. Para blanquear. Sí. Doctora, quiero... No solamente el de la cara. Quiero también que me hable de esas cremas que tienden a ser milagrosas. Supuestamente para las zonas genitales. Sobre todo. Porque se venden bastante. Porque es lo que las mujeres piden bastante. Para aclarar la zona del bikini. Para que lo venden. Esa es otra. Dígame. Háblame de esa. Sí, justamente hay una famosa. La uniformidad de esa misosa será entera. No queremos saber. A propósito de su pregunta. A mí me cuesta pensarlo. Pero tendría que ver. A ver si es dálmata. A ver si es dálmata. No, no creo. Soy como el virus de los muchachos. Manos, pie y boca. Pero sí, hay una crema muy famosa. Que le dicen... Yo no sé si se llama. Le dicen siete milagros. Justamente así se llama. Y es una crema que promete aclarar lo que sea. Rápidamente. Y básicamente contiene hidroquinona. Contiene una cloveta. Clovetazol, que es un esteroide de sumamente alta potencia. Que igual que el hidroquinona se debe usar muy localizadamente, con mucho cuidado, bajo estricta supervisión. Entonces, ¿qué hace esta crema? Sí aclara. Sí aclara. Y como tiene el clovetazol, también eso ayuda un poco a que aclare. ¿Qué pasa? Cuando el paciente la deja de usar, tiene un efecto rebote inmediato. O sea, oscurece mucho peor de lo que estaba. Y además de eso, el clovetazol, algo importante. Los esteroides de alta potencia, con su uso prolongado, afinan mucho la piel. ¿A qué se traduce eso? A que la piel se le marquen mucho las venas, que también salgan estrías. Y recuerdo muy bien un caso, una paciente que usó ese producto en su área inguinal y se le llenó de estrías toda la entrepierna, toda, toda, toda la entrepierna. Y ya después había realmente muy poco que hacer con ella. Así que también cuidado con esas cremas que prometen milagros. En Instagram, doctora, porque en Instagram se ve muchísimo, venga y compre esta crema para la zona del bikini. Y jabones también. Exacto, todo, para que tener pendientes. No sé bajo qué mecanismo un jabón puede quitar una mancha. Precisamente ahí quería llegar. Qué bueno que llego sola la doctora. Hay un mito, incluso conozco de personas que si no se bañan con jabón de cuava, no se sienten limpios. Ay, esa era mi otra recomendación. Entonces, hábleme del asunto, de los efectos del jabón de cuava en la piel. Ese era mi otro, una de los otros productos que iba a mencionar. Sí, el jabón de cuava. Cenizo. Y hay que, o sea, me gusta hablar de eso como a la ligera, porque el jabón de cuava es como marca país. Sí, tenga cuidado. Que le digan que no puede usar jabón de cuava. No, pero hay que decírselo, doctora, porque anda entonces todo reseco por ahí. Yo se lo digo, yo se lo digo, pero la gente se ofende. Doctora, en este país. En mi casa todo el mundo se ha lavado con jabón de cuava toda la vida. Y se lava la cabeza también. Nadie le ha pasado nada. Exacto. Doctora, mire, le voy a decir una cosa. En este país la gente cuando se está bañando, se imagina a Celia Cruz cantándole mientras se va enjuagando. Y empieza ahí, no voy a cantar porque es un anuncio. No, no lo puedes cantar. Y va, jabón candado. Jabón candado. Lava la ropa. Es todo que se lo sabe bien. Usted se va coñando, va cantando jabón candado. Yo lo tengo grabado ahí. Entonces, es así que no vayamos los dominicanos. Usted lo estaba cantando, doctora. Yo también sí quería mencionar el jabón de cuava porque es cierto que el jabón de cuava limpia es un jabón. Pero ¿qué pasa? Que también es un detergente. El jabón de cuava, y siempre lo digo a los pacientes, ¿en qué pasillo del supermercado usted encuentra el jabón de cuava? Al lado del aceite y al lado del cloro. Claro. Ahora, los otros jabones, doves, etcétera, están en la... ¿Dónde están los jabones? Los productos de belleza. Para la piel. Ya por ahí, uno tiene que más o menos orientarse que uno se está poniendo algo que quizás no es para bañarse. Es como que tú cojas la comida o la merienda de donde está la comida de los peces. Exacto. Es como algo así. Hay un merón. Es como algo así. Se pueden esperar los mismos efectos. O sea, es algo totalmente secante. Al ser un detergente, es algo que reseca muchísimo. A la gente le gusta, cuando se baña, sentir como que ya se... La piel se siente limpio. Sí, seguro. Pero eso no es bueno para la piel. La piel tiene que estar hidratada. ¿Cuáles son los efectos secundarios de tener la piel deshidratada? Bueno, el jabón de cuava se puede decir que daña la barrera cutánea, que es la barrera que nos protege de los factores externos. Si la barrera cutánea está dañada, somos más susceptibles a infecciones, alergias, a todo tipo de patologías realmente de la piel. Doctora, ¿y el jabón de Castilla? Que los recomiendan también, sobre todo para los pacientes, para la gente que sufre, por ejemplo, de hemorroides. Y no solo para eso, incluso algunos ya no... Para los niños. Para los tatuajes también. La piel, cuando se hace un tatuaje, a veces te recomiendan ese jabón. Pero yo siento que no me hace como tanta espuma como los otros, dígame. Miren, el jabón de Castilla... Yo también me he bañado con ese. Sí se recomienda bastante, pero miren, porque el jabón de Castilla es un jabón que básicamente no tiene nada. No tiene olor, no tiene color, tampoco tiene muchos factores hidratantes. ¿Y qué pasa? Que por lo tanto, si uno se baña con un jabón de Castilla, uno va a garantizar que ese jabón no te provoca ningún tipo de reacción. Ahora bien, se recomienda mucho el jabón de Castilla, ¿por qué principalmente? ¿Por qué yo lo recomiendo yo? Porque es muy económico. El paciente que compra jabón de Cuava, quizás, o que lo use cualquiera, puede ser un paciente de bajo recurso. Entonces, uno no le puede decir a un paciente, deja de comprarte jabón de Cuava y bañate con ese jabón que cuesta $1,500 pesos. No, uno le da otra alternativa mejor. Y en ese caso, para eso está el jabón de Castilla. No es el que más hidrata, para mí no es el mejor. Pero es un jabón que no te va a hacer nada malo. O sea, a diferencia del jabón de Cuava. Y tiene una barra bastante grande. Es grande, lo puede usar toda la familia, nunca le ha dado una alergia a nadie. Y es súper económico, así que sí. ¿Cuál es el jabón que hidrata, entonces? El de leche. El de leche. El de aceite. El de aceite. Es obligatorio bañarse con esos jabones que, por más que uno se eche agua, no se quita, doctora. Porque, mire, yo ese, y perdónenme la marca, si pensaba poner un anuncio, por favor, póngalo. Pero yo, yo, en mi casa lo compro, pero yo no lo uso. El de leche. El dos veces. Ese jabón no se quita, eso no hay forma. Tú te echas agua, 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 y tú sigues enjabonado. No, no, no es obligatorio. Se pudiera bañar con jabón de Castilla, pero después tendría que ponerse crema. Porque la piel tiene que estar hidratada. Ok. Ok, pero los de leche hidratan. Los de leche hidratan. Hidratan porque hacen que, o sea, penetran la piel. Igualmente los de aceite. Bueno, el palmolive es aceite de palma y oliva, supuestamente. Por eso se llama palma y oliva, palmolive. Un jabón de aceite o de leche. Y el jabón de leche también es económico. Hay muchas marcas económicas. Ahora, doctora, hace unos días, un caso que me tocó de cerca fue el superintendente de bancos, Alejandro Fernández W. Que habló que le habían espectacular. Un estrella. Lo amamos. Un estrella. Un abarrazo. A través de su... Para Alejandro Fernández. A través de su cuenta de Twitter, informaba que había detectado que lo agarraron muy temprano el cáncer de piel. Y hablaba de lo importante de cuidarse el rostro. Porque él se dio cuenta por, gracias a Dios, tempranito, de ese cáncer de piel. ¿Qué nos podemos poner para bloquearnos? Y él dice, yo como hombre no me cuidaba la piel. Y vine y lo encontré muy temprano este cáncer de piel. Se pudo tratar y dijo, lo puse como alerta a otros hombres que no se ponen nada, que no se cuidan la piel, que no podemos usar bloqueador. ¿Cuáles bloqueadores usted nos recomienda? Porque a la gente dice, bueno, ok, las personas morenitas no lo necesitan. Necesitamos todos. Y él lo decía. Dice él, precisamente cuando le hablé, me dijo, Jenny, es para todo el mundo. ¿Cuáles son los bloqueadores que podemos utilizar para nuestro cuidado diario? Que lo necesitamos diario. Porque decimos, hoy está nublado, no me lo voy a poner. No, no, no. ¿Cuál usted recomienda? Y sumándole a esa, ya para que se responda completa. Suma que no solo el bloqueador, sino que está la gran creatividad de estos productos caseros, que involucran que si savia, que si miel, que otros productos. ¿Qué opinan acerca de eso en cuanto a lo facial? Bueno, antes que nada, sí tuve la oportunidad de escuchar sobre ese caso. Y me llamó la atención que lo diagnosticó el doctor Manuel Cochón, que fue mi maestro. Él es el coordinador de la residencia donde yo hice dermatología. Y es un excelente médico y muy clínico. Así que qué bien por él. Y bueno, en el caso, el señor tuvo un melanoma. Él no, creo que no especificó en qué parte del cuerpo le salió, o no recuerdo. Pero el melanoma es el cáncer de piel más agresivo y es un cáncer sumamente mortal. Usualmente los cánceres de piel más comunes, como son vasosolar y epidermoide, no tienden a ser metástasis, pero el melanoma, y más en pacientes claros, puede ser muy letal. Entonces, es crucial agarrarlo a tiempo. Y sí, casi el 100% de los melanomas y de todos los cánceres de piel se asocian a la exposición solar prolongada. Entonces, ¿qué es lo que siempre recomendamos a los dermatólogos? Que creen como que uno tiene una campaña para que la gente compre filtro solar. Pero es que la única forma de uno protegerse de un cáncer de piel es protegiéndose del sol. Entonces, uno le puede decir a una gente, quédate todo el día trancado. No salgas, porque la gente tiene que ser productiva, la gente tiene que trabajar. Entonces, la alternativa es ponerse protector solar. Y sí, a la gente le cuesta. Y sí, a veces es incómodo. ¿El qué? Que dicen, ah, que el protector solar me piquen los ojos. Yo me lo pongo diario. Uso eucerín. Ah, qué lindo. Y me lo pongo, no, no, yo me lo pongo, yo todo lo que me pongo en la cara, llego hasta las orejas. Ay, qué bueno. Ay, Dios mío. Y arranco, arranco. Aprendan. Arranco desde aquí, desde aquí. Correcto. Ahí. Qué bueno. Yaqui, yaqui. Sa, 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 sa. Y retocarlo, porque la gente que... Eso es bueno una vez. Con masajitos incluidos. Pómele un close-up, por favor. Pómele un close-up. O para absorber. Damele un corto. Dale un corto para que veas. Eso se felicita, porque son pocos los hombres que utilizan filtros solar de forma. Enciendo crema y cosas, el hombre la tiene toda. El hombre se conoce por el botiquín y su gaveta de ropa interior. Por eso es que se conoce el hombre. ¿Cómo son los masajitos? Otra vez. Su gaveta de la ropa interior. Y el botiquín. No, no. Margarita, mándame una foto de la bandejita mía del baño. Sería bueno que... No caben. Para las redes, usted repita el masajito que usted... ¿Cómo es que se lo conecta? ¿Cómo es que usted...? Ajá. El tutorial. Ok. Ahí, bien. Un masajito en el rostro. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ahí, ahí. Y le vas a poner el tutorial hacia arriba. Eso. Míralo ahí. Bien. Las orejas. Las orejas ahora. Ahí. Muy bien. Doctora, y antes de irnos, doctora, y dígame qué tan nociva es esta práctica que vemos que algunas estrellas de Hollywood, personas famosas, están usando, que tienen como un tan que no se les quita. Alex Rodríguez era más moreno que cuando jugaba pelota. Pero dijo que era como en la playa. Alex Rodríguez dijo que fue que se durmió en la playa. Sí, pero va todos los días. Pero caramba. Hace como seis meses. Exacto. El bronceado, el que no sepa lo que era tan. Sí, exacto. Es sumamente nocivo porque tanto el sol, de forma directa, como dijo Alex Rodríguez, que fue por el que se puso tan oscuro, que se quedó dormido en la playa, es sumamente... O sea, el tan nunca es saludable. Eso no existe. Dígame un tan saludable. Dígame, ay, que yo me voy a poner un poco morenita porque así me voy a ver como más saludable. Eso nunca es saludable. Y también las camas de bronceado también provocan cáncer de piel porque también son rayos UV. ¿Qué sí uno puede hacer? Bueno, que yo le digo a la gente, bueno, yo estoy muy blanca, algo tengo que hacer. Yo le digo, bueno, pues ponte una crema, una crema que tenga color y duran algunos días. Eso es lo que yo más puedo recomendar. Pero nunca le voy a recomendar a una gente que vaya a coger sol a la playa, o sea, a broncearse en la playa, ni tampoco en un tanning bed. Michelle, caramba, Michelle Moquete, qué dermatóloga. Ella habla por sí. Mírenle la piel, mírenle la piel. La percha. Sin una ruguita, esa piel así, limpia, lo sana, lo sanía pura. Dios la bendiga. Sí, señor. Amén. Mire, ¿y cómo para seguir esta conversación contigo, Michelle? Me pueden encontrar en Instagram, DREA Michelle Moquete. Yo trabajo en la Plaza Mesaluna y también en el sector público, en el Instituto Dermatológico de Cirugía de Piel, Dr. Roberto Bogardías. Yo soy cirujana dermatóloga. También. Sí, a ellos opero cáncer de piel, por eso yo también soy muy... Verrugas. Cáncer de piel, verrugas, todo, todo lo que sea quirúrgico yo lo hago allá en el instituto. El que tiene ese placer culpable, que le gusta ver esos videos de gente haciendo esas cosas, que sigan a la doctora, que la doctora está subiendo vaina. Pero no solamente eso. No, doctora, ¿qué? Ella sube esas... O sea, a veces sube videos de mis procedimientos, o sea, a la gente le encanta. A la gente le gusta. Doctora, ¿le va bien a usted? Sí. ¿Le va bien? Gracias a Dios. ¿Se le nota? Se le nota. Señores, despedimos con un fuerte aplauso a la hermosa y talentosísima doctora Michelle Moquete, dermatóloga. Gracias.